El actor de The Godfather regresa a la televisión al pachino foto, Getty Images, la leyenda del cine al pachino se pasará a la televisión de la mano de Amazon con la serie The Hunt, informó hoy el medio especializado Deadline. Fuentes cercanas a este proyecto para la pequeña pantalla, que cuenta con Jordan PLE, director de Get Out 2017, como productor ejecutivo, señalaron a Deadline que el acuerdo con Pachino debería firmarse en los próximos días. The Hunt, que tendrá 10 episodios, se centrará en un comando dedicado a atrapar nazis en el Nueva York de 1977, donde se esconde un grupo de personas que conspiran para crear en Estados Unidos el cuarto Reich. El reparto de la serie incluye también a Logan Lerman, intérprete conocido por las dos películas de Percy y el filme, The Perks of Bane a Wallflower, 2012. Ganador del Oscar al Mejor Actor por Scent of a Woman, 1992, Pachino hizo historia en el cine al protagonizar la trilogía de The Godfather. Aunque ha dedicado la mayor parte de su carrera al cine, Pachino ha participado en proyectos televisivos como la serie limitada, Aniel Sin América, 2003, o los filmes para la pequeña pantalla, Phil Spector, 2013, y Grieg Paterno, 2018. Además, en 2019 estrenará dos de los proyectos más esperados del año, The Irishman, película de Martin Scorsese y en la que también aparece Robert De Niro, y, Once Upon a Time In, la nueva cinta de Quentin Tarantino. Gracias por ver el video.